hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a por broken kingdom como siempre hay que aprovechar los regalos gratuitos que nos da el juego por ejemplo esas 25 esmeraldas que me llevo para acumular 1045 también voy a por las maravillas tanto la moneda de bronce como la moneda de plata que me darán unos suculentos premios lanzó la moneda de bronce a la fuente de las maravillas me va a otorgar de primeras 2.750 de esencia después seis cartas de bate común de león también seis cartas del distinto de supervivencia común de ofelia y cuatro cartas de cuchillas refulgentes únicas de ofelia ahora voy a enviar a esa fuente la moneda de plata tendrá mejores premios 15.000 de esencia o una perla salvaje para las evoluciones 20 cartas del paso de sombra común de ofelia 20 cartas de la herida común de león por allí vienen 16 cartas del rayo arcano infrecuente de espantapájaros 12 cartas de meditación única de espantapájaros buen tesoro el que me llevo porque vuelvo a la ciudad esmeralda para irme a la campaña porque hay nueva zona que investigar y conquistar la universidad donde habrá montones de luchas también alguna que otra sorpresa eso espero de momento ojito que me quedan cuatro puntos de experiencia para subir al nivel 20 eso va a ser en la primera lucha que haya cortantes garras de madera recomendado nivel 8 las cárgolas de estripadoras son temidas por la velocidad de sus ataques siempre golpean primero eso hay que tenerlo en cuenta ojito que son dos oleadas con tres cárgolas de fuerza y tres cárgolas de agilidad me voy a enfrentar a ellos con el hombre de ojalata pero el posible tesoro está ahí la explosión mágica de común de espantapájaros también se puede recoger alguna perla verde para la evolución de los personajes voy a siguiente y lo dicho voy a elegir a ese hombre de hojalata que tiene mil 380 de poderío y ojito que en esta zona las batallas son por cuatro de energía utilizaré este mazo de cartas increíble la escuela de donde vivo nunca fue así ni siquiera antes de la guerra esto es alucinante esta universidad de ofelia la universidad de perfección artística y atlética para ser precisos tú tienes de todo no vaya nombrecito hombre pues si no me ves vos nunca fue partidario de la brevedad cierto chicos pero tiene el corazón en su sitio no como otro bueno quien es ese profesor h&m wap el buch el rector de la universidad él sabrá si falta algo vamos a darnos prisa entonces si la bruja está aquí entonces buch podría terminar mal entiendo nunca pensé que diría esto pero creo que llegó la hora de volver a la escuela solo les sobre legendarios de los pueden ganar tres estrellas en todas las batallas es la información que te da o broken kingdom así comenzamos una nueva aventura ojo la oleada uno solo trae un personaje luego serán dos y tres a lo mejor porque son tres oleadas pues vamos allá desde nivel 10 de esta gárgola y de fuerza pues vamos con el cero a partirla con el hacha en dos vamos a acumular cuatro puntos de acción y la eliminamos de nuevo con un golpe normal a por la oleada dos en estos pasillos de la universidad efectivamente vienen todos una de fuerza una de agilidad pues voy a utilizar tienen 220 de vida cada uno ya gastar cinco en este pedazo de golpe sobre la de fuerza a destrozo un golpe un muerto ahora tengo cuatro puntos de acción pero voy a acumular los para la última lucha en que me vendrán tres gárgolas hoy hasta acabo con esta me voy a ir a la oleada 2 con 10 puntos de acción porque nada más y nada menos que vienen tres la del medio es de fuerza las de los lados son de agilidad voy a utilizar un 3 sobre la de agilidad para quitarle 227 he dejado ahí con un hilo de vida 227 he dejado ahí con un hilo de vida para acumular en 9 voy a lanzar para curarme 6 puntos de acción sobre la otra de agilidad perfecto casi la destrozo a ver ahora que voy a lanzar el ataque del hacha especial que si me cargo a uno se lanzará contra otro a ver a con el dije es al del medio pues me quedan dos cargolas y yo creo que en este turno a ver si me puedo eliminar a una con el cero a la del medio exacto me queda la de agilidad que me va a atacar para quitar el 47 y de sangramiento pero un golpe para destrozar hasta los escudos me hace ganar en esta parte de la universidad como me gusta este hombre de hoja lata abro el cofrecito 500 de esencia una perla verde para evolucionar héroes y las 5 cartas de la explosión mágica para espantapájaros hechizo común pues con la experiencia que me llevo vaya 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 como subo al nivel 20 para ganar un máximo de energía ya otro puntito más 37 y atención disponible los soles pueden evolucionar ahora a tres estrellas puede fabricar rubí de nivel 6 puede fabricar diamante de nivel 6 y nivel máximo de habilidades comunes 20 además de las 15 esmeraldas que me llevo ojo al dato importante los héroes pueden evolucionar ahora a tres estrellas pues mis personajes ganan poderío ofelia 1755 espantapájaros 1.406 el hombre de hoja lata 1.405 y el león 1.722 continuo después de haber recibido la experiencia y los recursos hacemos una paradita para ver que necesitan los héroes para evolucionar por ejemplo ofelia necesitaría 15 perlas verdes tengo 12 10 rojas tengo las 10 5 blancas tengo 8 y 3 verdes de otro tipo y las tres las tengo y las tres las tengo podría evolucionar son perlas naturales estas pues me faltan solo tres perlas de las verdes en cuanto a espantapájaros puedo ver que necesitaría 15 perlas blancas tengo 8 10 verdes 5 azules y 3 perlas brillantes solo tengo una el hombre de hoja lata 15 perlas rojas 10 azules 5 verdes y 3 lustrosas y tengo las tres mientras que el león finalmente 15 azules 10 blancas 5 rojas y 3 salvajes y las tengo vaya todos coinciden más o menos en las perlas normales y en las últimas que son más especiales no eso es interesante vuelvo pues a la universidad se ha abierto otro frente pues vamos allá cuchillas celestes van a ser tres oleadas de nivel recomendado 9 las gárgolas lanzadoras de hachas y las cuchillas celeste son enemigos poderosos que pueden atravesar la madera con sus armas cuidado con los contraataques el posible tesoro es muy corto solo hay ahí una piedrecita y cartas de cuchillas callejeras común de ofelia pues vamos a luchar porque habrá dos gárgolas de armadura 3 de agilidad 2 de fuerza esta vez voy a decidir ir yo creo que lo más esencial sería ir con el hombre de hojalata nuevamente pero bueno vamos a ir con ofelia y su baraja de cartas 4 de energía que utilizo las gemas son de distintos niveles cuanto mayor sea su nivel más potencia en tus capacidades es una información que le da odd broken kingdom volvemos a corretear por los pasillos de la universidad esta vez las dos gárgolas de armadura me quieren parar en seco y ojo que tienen ventaja de clase así que me las tengo que intentar cargar lo más rápido posible de momento con una cuchillada voy a aguantar otra cuchillada más me han dado hacia atrás y por eso recibió tres golpes pero ahora ya me quito a una y acumuló cinco puntos de acción 7 con estos 7 vamos a ver por qué no utilizar el 4 que son todos esos rayos mira qué cuchillada más terrible contra la gárgola me enfrentaré en la oleada 2 a dos gárgolas de agilidad sigo con las cuchilladas me van a venir bien me voy a quitar lo suficiente no hay ventaja de clase ni desventaja voy a utilizar ese 0 para la magia crítica no me he cargado a ninguno creía que iba a ser que así voy a potenciar con ese 3 sobre la gárgola de la derecha la destrozo y con un 1 me quito de en medio a la segunda gárgola vamos corriendo hacia la oleada 3 allí vienen 2 de fuerza y una de agilidad pues mira voy a empezar a lanzar rayos y truenos con 5 puntos de acción huy 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 ha habido uno que lo ha protegido pero dos se han quemado y esas dos no se han quemado todas que rico fantástico a ver a quién me puedo cargar de una esa ya está muerta la de la izquierda la de la derecha casi voy a utilizar 4 puntos de acción sobre la del medio la machaco y el rayo al explotar se carga a las dos adyacentes en 3 en 1 espectacular gran victoria de ofelia demostrando que tiene instinto de asesina vamos con el cofre 500 de esencia una llave mágica y 3 cartas de cuchillas callejeras comundofelia ahí viene la experiencia bastante buena ha llegado a los 60 puntos y los recursos se va a abrir otro tipo de lucha pues ahí está y no te voy a decir que no porque voy para allá me enfrentaré en el señor de los cielos nivel recomendado 9 los señores de las tormentas son hechiceros naturales que ganan aún más fuerza con las gemas mágicas ojito que va a haber tres oleadas supuestamente aunque pueden ser dos porque hay solo seis personajes pero vete a saber dos son de magia uno de armadura uno de agilidad dos son de fuerza el posible tesoro además de la perla blanca están las cartas del golpe desmoralizador infrecuente del hombre ojalata y a la lucha me voy a ir con el león y su mazo de cartas cuatro de energía nuestros enemigos son implacables casi tan aburridos como tus chistes gatito pero todavía no te has cansado de mi olfato para los tesoros everyone no tanto lo reconozco ¿dónde podría estar? desde hace años hay rumores de unos pasadizos secretos a la universidad es hora de que los busquemos ¿no? entonces es sencillo seguimos luchando y ya aparecerán y olisqueando hasta encontrar la forma de entrar lo sé solo puedes revivir una vez por batalla consejo que te da off broken kingdom pues ahí viene la lucha oleada uno efectivamente al final son tres oleadas me viene uno de magia con el que tendré ventaja de clase y uno de armadura con el que no pasará nada me voy a por el de magia ahí se le quitó un poquito más con ese zarpazo he tocado las dos caras de estos cárgolas que empiezan a hacer bastante daño bueno pues voy a seguir acumulando puntos de acción otra vez utilizo el cero y ahora cuando me ataquen volver a utilizar el cero así me iré a la oleada 2 con todas los puntos de acción esto ya me gusta más viene una gárgola de agilidad con la que tendré desventaja y una gárgola de fuerza pero 10 puntos de acción cuidado voy a utilizar el 4 sobre la de agilidad me voy a curar y encima la vía destrozar de un golpe y ahora con otro 4 creo que voy a depurar a esa gárgola fenómeno está súper cabreado este león que va buscando la oleada 3 magia por un lado tendré ventaja y fuerza por otro pues no voy a andar con tonterías porque veo aquí un 4 voy a destrozar ala de magia ni ha rechistado esto así me golpea y voy a gastar todo hasta los 7 puntos de acción para ver qué hace esta super hechizo me ha escondido para bloquear y luego ataca malvado león que se ha comido todas las gárgolas espectacular así pues celebro esta victoria para recoger otro cofre en el que hay 500 de esencia un topacio único que da 3 de velocidad y 5 cartas del golpe desmoralizador infrecuente de hombre de hoja lata ahí viene esa experiencia esos recursos he llegado pues a una de las intersecciones hay que hablar con alguien pues lo voy a hacer por supuesto parece que llega la caballería caballete y sanos y salvos a pesar de las arañas gigantes ya sobre eso mejor no hablar eh las tengo temor shhh que ocurre compadre esta ahí la bruja no llego tan lejos me temo las salas están llenas de monstruos y el imán del amor no parece funcionar cuanto más avanzo menor es su fuerza eh monstruos por control reboto jeh artefactos mágicos que pierden su fuerza la situación cada vez es peor dicta sea o al menos más extraña lo que pienso que la bruja está ahí adentro como lo ves espantapájaros jeh no me atrevería a decirlo pero creo que deberías volver tan rápido como puedas a la ciudad para contarle a Othma lo que viste aquí a las méticas caloanda de acuerdo pero voy a tener que invitar a caballete a una cena medieval por todos los viajes de hoy jejeje deja que de un mordisquito al brazo del espantapájaros cuando terminemos aquí de una forma o de otra no no seas pesimista Ophelia vamos a salir de esta seguro vivos o muertos mejor será salir vivos no escucha al hombre de hojalata jovencita conoce bien los corazones y eso es lo que cuenta al final cuídense amigos los veré en el otro lado pero de la ciudad no joder ya me entiendes los que os vayáis a morir o nos veamos en el cielo ya te hemos entendido chico antes que eres un poquito gafero pues se desbloquean dos sitios uno para la derecha y otro para la izquierda vamos a abrir con llaves esa nueva zona la puerta está cerrada tiene suficientes artículos para desbloquear esto necesitarás quince llaves pues tengo cuatrocientas uno no sé por qué tengo tantas pero las utilizo esas quince vamos allá va a haber un monstruo de sala un jefe y ojo que allí al lado del cofre hay una estatua del hombre de hojalata como mola vamos a ver esa lucha magia erudita recomendado nivel 10 estos sagrados recintos no sólo contienen libros llenos de conocimiento sino también aquellos que lo buscan por sí mismos ojo ojo que puede ser tres oleadas y hay arañas de fuerza de agilidad ratas de armadura y agilidad y tenemos a una bruja de magia pues a ver qué hacemos con quién nos vamos a enfrentar para conseguir esa perla verde o el posible tesoro de cartas de corte arcano infrecuente de león creo que voy a enfrentar efectivamente a vida o muerte con Ofelia para lanzarla a la lucha por cuatro gotevas de energía esto no tiene salida parece un diseño extraño ¿no? seguro que vuelve a obtener sus motivos quizás hay algo aquí que no vemos estará escondido es posible chico pero deberíamos prepararnos para una emboscada esto me huele mal aunque no tenga nadie Ophelia puede despertar sus poderes cuando su instinto está lleno el despertar dura poco tiempo es una información que te da Oz Broken Kingdom Vámonos al barullo oleada uno contra arañas hay dos de fuerza con la que tenemos ventaja y una de agilidad con la que no hay ventaja ojo a ese 223 135 me voy a cargar a una utilizando dos puntos de acción y así recibo menos golpes esa del medio la tiro el cuchillo y la destrozo ahora sí me golpearán las dos arañas y ojo que tengo dos ataques voy a acumular puntos de acción primero me cargo la mitad de vida ¡oh! hecho crítico espectacular y ahora tengo seis puntos de acción ya sé utilizar el cero aunque me ataquen una vez pero así acumularé más puntos para la oleada 2 destrozo a mi rival para irnos a la oleada 2 estamos en una sala especial donde me vienen tres ratas una de fuerza dos de agilidad cuidadito la de fuerza que no tengo ventaja pero es que tengo diez puntos de acción y los voy a utilizar por supuesto voy a utilizar cuatro sobre la del medio esta va a reventar y les va a quitar bastante vida a las ratas colindantes ahora utilizo el cero que está potente de fuerza y destrozo a las dos voy a pasar a la oleada 3 con diez puntos de acción mejor de lo que me esperaba para enfrentarme a tres brujas una es dos son no son las tres de magia que dije me confundí al verde no son las tres de magia y ojo que una tiene escudo al fuego otra el hielo y otra a la magia pues tengo diez puntos de acción voy a utilizar el cero que está súper potente sobre la del medio la ha dejado súper herida aunque intentarán curarse ahora con los ataques ojo que me quedan 849 vida no lo puedo andar con el bolo colgando ahora ya utilizo tres sobre la de la derecha a la que destrozaré bien y vuelvo a tener ataque utilizo cinco puntos de acción para lanzar esas brillantes luciérnagas la de fuego si se ha bloqueado y voy a tener que empezar a lanzar el 7 para protegerme sigue bloqueando espectacular a pesar de que le he quitado 10 puntos en cada tiro sigue teniendo 183 vamos a ver este cero qué buen golpe le dejó con 57 de vida vuelvo a atacar yo vuelvo a hacerlo con la navaja y destrozo a mi rival que llora su pérdida gran victoria en esta sala de la universidad para llevarme un cofre que tiene 500 de esencia también va a tener un topazo infrecuente de 2 de velocidad y 3 cartas del corte arcano infrecuente de león me voy a por la experiencia a los recursos más brujas jóvenes como la que encontramos en el país muskin estas tienen ratas a su servicio que listas son eh saben comunicarse con las ratas y ni siquiera las compartieron porque a mi me gustaría haberlas hincado el diente pero solo las brujas buenas estudian aquí no? los profesores tienen la obligación de guiar a todos los estudiantes por el camino de la sabiduría la fuerza y la perfección sean buenas o sean malas entonces deberían ser estudiantes un poco raras bro rebeldes sin causa donde aprenderían su magia? buena pregunta chicas eso a ver si lo logramos saber antes porque yo soy mago y quiero saber de esa magia mala también pues se va a desbloquear al lado de la estatua del hombre de hojalata un cofre que voy a abrir rápidamente para encontrarme ojo 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 tres monedas de bronce mágicas wow pedazo de recompensa me voy a ir entonces a esas maravillas para lanzar una tras de otra estas monedas de bronce mágicas la fuente está preparada y allí vienen 1500 de esencia también seis cartas de choque común de espantabájaros seis cartas de laceración común de hombre de hojalata y cuatro cartas de resaca infrecuente de león eso es lo que ha traído la primera voy a por la segunda también entra dentro de la fuente otros 1900 de esencia seis cartas de tronchador común de hombre de hojalata seis cartas de la armadura ártica infrecuente de espantapájaros y cuatro cartas del rayo arcano infrecuente también de espantapájaros me queda una moneda de bronce por lanzar a la fuente de las maravillas y llevarme 4.750 de esencia seis cartas del rugido de león común de león también seis cartas de la garra valiente común de león y cuatro cartas de la resaca infrecuente de león se acabaron así pues las tres monedas de bronce gratuitas voy a la ciudad esmeralda y veo que en misiones hay un 4 y es para recoger premios de logros por ejemplo en misiones diarias fuente de las maravillas he mandado 5 pues me llevo 100 de experiencia que se acumularan a los 124 son 224 de 2500 y tres en misiones en la que la redes cubrir en la que la red de la universidad 2500 de esencia también está el ala oeste despejar ala oeste de la universidad 2.500 de esencia más 25 de energía y tenemos la restauración de la ciudad esmeralda 4 que era llegar al nivel de equipo 20 me dan 25.000 de esencia para acumular hasta los 156 mil vuelvo a la universidad para ver el mapa que nos espera más adelante ojo a esa intersección ahí que nos hace llegar a varios sitios en un intrincado laberinto pero eso será más adelante de momento aquí lo dejo para descansar espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando Odd Broken Kingdom hasta luego por ver el vídeo